¡Hola y muy buenos días! Si recordáis en el tutorial este del maquillaje de primavera que aparece por aquí arriba porque no recuerdo el título que le puse pregunté al final si queríais ver un vídeo con maquillaje muy barato de algún sitio y si bien es la opción que más votos recibió no lo he podido grabar hasta ahora que he recibido el pedido así que lo siento por el retraso y por haber alterado el orden de los vídeos pero no dependía de mí por desgracia Ayer jueves 17 de mayo me llegó el pedido y si me seguís por Instagram y veis de vez en cuando mis stories visteis que elegí la tienda Primor para hacer este pedido porque tienen las cosas más baratas de los sitios que yo he visto tienen cosas por un euro, muy barato y también visteis que bueno, que tuve un pequeño cabreo con un aspecto de la empresa que ahora os lo contaré el proceso del pedido lo grabé enfocando la cámara al ordenador muy cutre pero mi ordenador no puede capturar pantalla si no, no lo hubiese hecho así así que lo siento por vosotros y lo grabé porque en ciertas categorías no pude escoger la opción más barata normalmente porque lo más barato estaba no disponible o no había llegado aún a la tienda o lo que fuera es decir, yo no lo podía comprar os voy a insertar ahora los clips de la compra lo más brevemente que pueda ya sabéis que soy un desastre y que me enrollo bastante y en cuanto volvamos de las compras os cuento mi queja y empezamos a probarnos cosas lo primero, prebases prebases de maquillaje los más baratos primero vale, la primera que me aparece es esta base alizadora de ICCCCCCCCCC y está disponible, aleluya vale, comprar después de la prebase de maquillaje bases de maquillaje la más barata, esta no está disponible esta no está disponible esta está disponible por 350 y aquí es donde viene el cachondeo que tono cojo el paz no está natural beige se supone que este me ha de ir bien vale Así que, pues nada, a comprar Después de la base de maquillaje, correctores El primero es este de Heart Candy Pero todo es un primer Como ya llevo un primer, vale, aunque este sea color correct Voy a coger estos Bueno, y ya entramos en todo lo demás del rostro Que voy a ir sección por sección e ir cogiendo, vale Y no hay opciones, tú Ah, vale, es dúo Ok Este de Pink Duck, colorete Vamos a ver Ostias Vale Y aquí viene Lo chachi Que es elegir color A ver, por tono el que más me convence es este de aquí Vale, que es lo más parecido a lo que yo suelo llevar Vale, como iluminador el más barato me sigue saliendo este Pero como esto es en stick voy a pillar uno en polvo Que el siguiente más barato es este Vale, los más baratos de polvos compactos son los de Pink Duck Vale, y aquí estamos en lo mismo Fíate de la imagen Voy a fiarme de la imagen Joder, es que esto es muy rosa Fijadores del maquillaje Estos polvos de Essence Que la verdad es que he oído maravillas Voy a coger estos de Essence En polvo Y de fijador Joder, yo quiero el matificante, amigos Pero como el matificante no puede ser Este en spray Ahora Vamos a los ojos Productos para cejas Estos son plantillas Esto no me sirve Pero esto si me sirve Que son lápices para cejas Y te vienen dos Uno marrón y otro negro Y si no te sirven Te jodes Y es un delineador de ojos y cejas Uy Eyeliner y lápices de ojos Aunque ya llevo uno Dos, de hecho Está este de Heart Candy Bueno, los eyeliners lo voy a mirar después Vale, pues este como tiene colores Voy a mirar primero las sombras de ojos Las más baratuzas primero Y quiero algo así Que sea como una paleta Vale, no quiero No quiero sombras sueltas Porque al final acabo comprando de más Pero Ah, vale, esta no está disponible Bueno, no es lo más barato Wow Con la cantidad de opciones que tenemos Esta es bonita Pero no está El negro si está Acua verde también Y el Pink Dios Santo Voy a coger Noir Vale Máscara de pestañas Producto disponible con otras opciones Miedo me da No está disponible No me mientas Bueno, la siguiente más Más barata es esta de Pink Duck Voy a suponer que es la más estándar Pues para adentro Paso a las prebases de ojos Esta no está disponible Voy a probar esta Bueno, voy a probar No, tengo que comprar esta Que es la más barata Que me aparece Pero es que es amarilla Barras de labios Y los primeros son estos De Technique Que solo está en este color En el Oui Madame Y tal y como llevamos los ojos Van a ser unas risas Y un brillo de labios Porque si, tampoco suelo usarlos Pero por los Loles Y estos de Astra Están aquí a tope Y en un principio ya estaríamos Bueno, pues ya que habéis visto Todo lo que he comprado Tengo aquí la caja La abrí ayer Para ver que todo venía bien Vale Y aquí es donde vienen Mis dos quejas La primera Bueno La caja es tal que así De grande ¿Ok? Y lo primero que te encuentras Será aquí La factura El ticket al barán Llámalo X Y esto Que esto Es la mitad plástico O sea La mitad es plástico A ver Viene muy bien embalado Pero sinceramente Este plástico de aquí Cierra lo suficiente Para que me Para que lo hubiesen mandado En una caja A la mitad de pequeña Y no tener que gastar Tanto cartón O tanto plástico Que se reciclan Pues así un poco De culo y contra el viento En fin No sé Packaging Packaging Y a veces Que nos pasamos Envolviendo las cosas Yo entre ellas Yo entre ellas Y mi otra queja Es esto Esto es el albarán Ticket Factura Ok Esto es a nivel De empresa Están como el culo Tú cuando vas A la frutería A comprar Aquí una frutería De mi barrio Aquí enfrente ¿Vale? Tú vas Y te pone Plátanos Porque has comprado Plátanos Tanto Tanto gramos O tantos kilos De plátanos A tanto el kilo Tanto pagas Chirimoyas Tanto has comprado Tanto el kilo Tanto pagas Y así con cada cosa Que compres Si lo puede hacer La frutería De mi barrio ¿Por qué puñetas En primor Maquillaje rostro Maquillaje rostro Esto no sé Que pone Maquillaje ojos Maquillaje rostro Bla 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 Este Cágate Estuche Colorido Flores Sé lo que es Porque por descarte Tiene que ser Lo que creo que es Pero Tío ¿Qué he comprado? Yo no sé lo que he comprado Aquí yo no sé Lo que he comprado Yo no sé Si me están cobrando bien El producto Que he comprado No sé Si están pasando El precio De otro producto No lo sé No lo sé Porque no lo pone Pone la categoría A la que pertenece Pero ya está No pone Qué producto es Y esto ayer En Instagram Lo Ayer Día 17 Lo dije Porque es que Me enerva Me enerva Porque a mí me gusta Revisar los tickets Como buena abuela Que soy Y ver que me han cobrado bien Pero con esto no puedo Entonces ¿Qué tuve que hacer? Tuve que coger El correo de confirmación Del pedido Apuntarme cada cosa Lo que costaba Y ver si coincidía Con lo que había aquí En plan de A ver Tantos ítems Vale Tantos ítems aquí Ok Pues está bien Entonces Y más o menos Los precios cuadran Pues entonces está bien Pero ya tienes que estar Haciendo matemáticas A medida de tenerlo En un solo papel Tío Vamos a ver No me parece tan complicado Ni tan difícil Lo siento Y me cabrea Y me cabrea Que los tickets Estén así de mal Pero bueno Cosas mías Cosas mías de abuela Y bueno Voy a sacar las cosas Me voy a organizar Y empezamos Por si un caso Voy a seguir mi procedimiento Habitual De ir primero a los ojos Y después al resto De la cara Habitual Aunque no siempre lo hago Y para eso Lo primero que voy a utilizar Es esta prebase De ojos De W7 O Como se llame Es el Lemon Mering Anti Redness Eyelid Primer Y esto costó 1,99 Es en formato crema Como podéis ver Lo que no sé Es que tal será De textura Y por algún motivo Pensaba que iba a oler A limón Ok Pero es amarillo Como el solo A ver si no tiro El espejo Que es bien pequeño Y si lo tiro Para que os hagáis Una idea Es como tocar Mantequilla Pero mantequilla En pomada Vale Mantequilla en pomada Es la mantequilla Que está a temperatura Viente y está blanda Así que bueno A ver que tal Me aguanta esto En los párpados Tan grasos Que tengo Porque en fin Si bien es verdad Que corrige algo La descoloración Del párpado Vale Veis la diferencia Entre un párpado Y otro Si que la corrige Entonces dentro Lo que cabe Pues bueno Está haciendo su función Como es una prebase Bastante grasa Para mi gusto Si que es verdad Que se queda pegajosilla Entonces eso viene bien A la hora de adherir Una sombra Porque se pega Bastante bien al párpado Pero para que no se me vaya Al pliegue del ojo Voy a utilizar los polvos fijadores De Essence Que son estos Es en el tono Fix it baby No me hace gracia Y son muy pequeñitos ¿Vale? Es muy muy pequeñitos Del tamaño de una sombra de ojos Más o menos Y estos son Para que los pongáis En las paletas Que tiene Essence Las customizables Y la verdad Es que si es para viajar O lo que sea Más que suficiente Lo voy a fijar De pliegue del ojo Hacia arriba Y ahora me voy a meter Con las sombras de ojos Este es un trío De sombras de Miss Cop Es en el Tono No lo pone Aquí detrás No lo pone Cuatro Noir Pero aquí detrás No pone nada Y bueno Tres sombras Por un euro No me parece No me parece mal Huele A cosmético De toda vida Oye Pues mala pinta No tienen Es que Hola No tienen ninguna mala pinta Para costar un euro Esto va a ser complicado Porque lo primero Que voy a hacer Va a ser Poner el negro En la esquina exterior Del ojo E ir difuminando Os lo cuento ahora Porque voy a estar callada Y dándole aquí Los minutos A la sombra Para difuminarla bien Y que no quede algo Muy extraño Es la sombra negra Más pigmentada Del mundo No Es la mejor sombra Del mundo No Es que cuesta un euro Vamos a ver Y en el resto del párpado Yo creo que voy a aplicar Con el dedo La rosadita Oh yeah Y bueno Para empezar a maquillar El rostro ¿Dónde está? Aquí Voy con esta Prebase alisadora De IDC Esta Y esta costó un euro Ha salido Ha salido como Muy grasucienta No sé si lo podéis ver ahí Voy a agitarlo Porque no lo he hecho antes Igual ese es el problema No Sale con la misma consistencia Como muy Aceitosa Ok Lo vamos a ver juntos Si esto hace algo A la cara Se supone que es para alisar Así que esto se debería notar Algo menos Tenía un producto De este tipo de Kiko Que hacía bastante más Os lo digo de verdad No me lo voy a echar Por más partes del rostro Porque no me gusta Nada El tacto que tiene Y en los dedos Lo noto como un poco Grasiento Y no me gusta nada Lo siguiente que voy a coger Para corregir un poco Las ojeras y tal Es esta paleta de correctores De Technique Creo Cuesta 1,50 Viene para que te lo apliques Con dos cosas de estas De esponja En fin Y yo juraría Que este tono Era Más clarito Más un tono piel Pero Se ve que no Espera que os traigo cerca Otra vez Tiene la misma consistencia Que la prebase de ojos Dios mío Ay Dios En fin A ver A ver Si miras de lejos Pues bueno Si hay una diferencia Esta está más clarito Y tal Pero Eso si Me lo voy a fijar ya Con los polvos de Essence Yo me vais a perdonar Pero es que no me gusta Nada el tacto de esto Tengo los dedos Grasientos Muy grasientos Como base de maquillaje He cogido esta De De W7 La HD Foundation En el tono Natural Base Costó 3,50 Yo lo veo un poco oscuro Pero creo que se asemeja Bastante En tono A la que suelo usar yo De L'Oreal Es más Voy a cogerla Para compararla Lo bueno de esta base Es que viene En Iba a decir En paletina Ay yo En Pulsador de este El pump O como se llame No se como se dice en castellano Echar ahí un par Es más oscura Esto va a ser divertido Para que veáis la diferencia En el tono Esta es la que uso yo De L'Oreal Y esta es la de W7 Era el segundo tono Más claro Creo recordar Con la esponja Es como si yo no me estuviese echando Nada Voy a probar con brocha No se que pensar Si bien me esta un poco oscura Para lo que es normalmente Mi base de maquillaje Que ya per se Me esta un pelín oscura Si que es verdad Que corrige más o menos La pigmentación de la cara No da un aspecto De que lleves Una cantidad de base De maquillaje aberrante No creo que tenga Una cobertura extrema Ni nada por el estilo Lo que no se es Si oxida De hecho voy a hacer la prueba Y la aplicación Me gusta bastante más Con brocha Esta Una brocha de este estilo De mofeta Me gusta bastante más Ahora Lo malo Como no tengo un corrector Que me aclare esta zona Porque No lo tengo Que pasa Tengo todo esto Mucho más claro Que el resto de la cara Entonces Soy un mapache inverso Y en la cámara No se si se aprecia Pero mirándome en el espejo Es que esta todo esto Tengo un redondel Mucho más claro Que el resto de la cara Y es como Ok Bueno Para lo que es El delineado de ojos Tengo un lápiz Negro Pero esto es muy divertido Esto es lo que en el ticket Ponía Estuche colorido Barra flores Es esto El eyeliner Y producto para las cejas No se tío No me convence en absoluto Que un mismo producto Te pueda servir Para las cejas Y para los ojos Me explico Yo muchas veces He usado sombra de ojos Para las cejas Vale Porque se puede Porque se puede Pero un lápiz Si es para los ojos Tiene que ser suficientemente blandito Para no rajarte el ojo Pero si es para las cejas Tiene que ser lo suficientemente duro Para no dejarte pegotes Entonces no sé No sé qué pensar de esto En absoluto Este es negro Y este es marrón No sé si se aprecia en cámara Pero son de colores diferentes Aquí los tenéis No parecen excesivamente blandos Así que no creo que estén muy mal Pero Amo a ello Veis que marca la línea Bastante fuerte Ahora después hablamos De las cejas Pero primero voy con el negro Para delinearme la parte superior Del párpado La parte superior del párpado No El párpado superior Varias cosas La base oxida Pero oxida de una manera muy rara Porque esta es la que me apliqué antes Y esta es la que acabo de aplicar Pero yo veo esta más oscura Pero por ejemplo En la paletina Esto es lo que acabo de aplicar Y esto es lo que ya estaba de antes Si veis aquí La de antes Se ve ahora mucho más oscura No sé O sea Oxida de una manera muy rara Y ahora vamos con lo importante Como eyeliner Ningún tipo de problema Para las cejas Ni de coña O sea Me pesan las cejas En serio Aparte que parece que me las he pintado con Rotrin Y no me gusta Me pesan las cejas En serio Me pesan como que Llevo ahí mucho producto Y tampoco he puesto tanto He puesto lo normal Por eso digo que un lápiz Que sea demasiado blando Para las cejas No No porque pasan este tipo de cosas Y yo tengo pelo en las cejas A lo mejor si es una persona Que tiene menos pelo Pues bueno Le puede hacer el apaño Pero es que yo tengo bastante pelo Entonces el producto Se agarra a los pelos Y pesan Es que me pesan las cejas Me pesan Y ahora voy a la línea inferior de pestañas Para la línea inferior de pestañas Quise coger eyeliner de colores Estos son de Heart Candy Y a ver Tienen purpurina en el extremo inferior No me gusta nada Que tengan purpurina en ese extremo Porque esa purpurina Se sale ¿Vale? O sea tú lo tocas Y te la llevas en los deditos Y esa purpurina puede acabar en tu ojo Y no es para nada agradable Y lo cogí en azul Y en lo que yo pensaba que era Como un borgoña Pero no lo tengo yo muy claro Así que los voy a abrir Y vamos a ver De estos costaron un euro cada uno Y vienen con sacapuntas Aquí al principio Lo cual está bastante bien Son dos lápices Que no sé si lo apreciáis Llevan purpurina plateada Y no me hace ni pizca gracia Por los loles voy a ponerme este En la línea de agua No pintan un mojón en la línea de agua En la piel pintan algo más Pero Chicos Wet n Wild Essence Os van a costar Un euro y medio Un poco más Pero Es que os van a merecer más la pena Que compraros esto En serio Y lo siguiente para los ojos Es máscara de pestañas Esta es de Pink Duck La verdad es que el packaging Me mola De decirlo Y esta costó un euro Pone que es para volumen Lo que es el gupillón Parece un tornillo ¿Vale? O sea realmente tiene la misma forma Que un tornillo Y ahora espérate Porque estoy siendo muy lista Y no he cogido ni espejo Ni nada A ver Vamos Vamos a ello La verdad es que no sé si habéis visto algo Porque me he puesto el espejo delante Pero bueno Esta es más o menos la diferencia Que hay ahora mismo De un ojo a otro No está mal Pero para mi gusto Es bastante estándar A ver Cuesta un euro Hay que tenerlo también en cuenta Pero por ejemplo Creo que la de Essence Hace Hace algo más Y ahora voy con el resto de la cara Para contorno e iluminador Más o menos Tengo este Glow Away Stick De Hard Candy Y bueno Es en el tono Taitin Y si Puedo quitarle el retractilado Mejor Me joder Y trae Esta aberrante cantidad Que veis aquí Para bronceador Y la misma cantidad De aberrante de iluminador El tubo es bastante más grande A ver Vuelvo a insistir En el precio de estas cosas Es un euro Tampoco podemos pedir aquí A ver que pasa Es que no veo nada Espérate Vale Fantástico Uy, 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 uy En cámara no lo vais a ver Vale Pero es Es satinado Vale No sé si lo veis Pero es Satinado Ok Ok La base Intenta ser mate Y de repente Está esto que Buau No sé si veis Que de repente Empieza a brillar Pues, pues Es el bronceador Uff 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 A ver Huele horroroso Ok Porque huele Horroroso Uff Uff Que mal huele El iluminador No huele tan mal El iluminador Es este Y es que es bastante Bastante frío Tiene pequeñas partículas De glitter Y no parece estar moviendo La base de maquillaje Que hay debajo Ok Yo cogí estos polvos Para rostro Pero es que son muy oscuros Son muy oscuros Este es en el tono 0-2 Para que veáis un poco La diferencia Entre los de Pink Tak Estos son los que suelo usar De maderas de oriente Y me están un pelín oscuros Estos son los de Pink Tak Lo voy a utilizar Para matificar el bronceador ¿Vale? Así como dato ¿Estamos naranjas? Estamos naranjas Amigos Sobre todo por aquí Estoy hiper naranja Pues la verdad es que No me parece mal producto Para un bronceado suave También es verdad Que yo llevo debajo El de crema Y bueno Aquí soy naranja Salvo eso Yo creo que Está bien Y por un euro Como colorete Recuerdo que cuando lo compré Me pareció muy oscuro Pero ha llegado Es el tono que yo pedí De Pink Tak También Pero es Más cerca De lo que yo uso De hecho es un tono Como un terracota Muy clarito Entre terracota Y melocotón Aquí no se va a ver Yo creo No se ve Eso sí Huele a talco Que tira para atrás No hace nada Nada En absoluto Makeup Revolution ¿Vale? Es vuestro amigo En coloretes Makeup Revolution Y Wet n Wild Son vuestros amigos Recordadlo siempre Tengo un iluminador En polvo Que es de estos de Essence Este es en el tono Let it glow Y es Un iluminador muy sutil Creo que lo podéis ver por ahí Así que Lo voy a utilizar Para fijar el El que ya tenemos puesto Y darle un tono Un poco más doradito Que me gusta más Oh ya Esto sí Esto sí me gusta más Y bueno Ahora mismo Nos quedan Ya los labios Para los labios Tengo Varios productos Tengo un delineador De Essence Tengo Pinta Labios Ay Y tengo Dos brillos De labios A ver A ver El brillo De labios Este de Astra No me lo esperaba Tan naranja Fosforito Es un naranja Neón Uy Lo he abierto Y se sale Pone que es un Es un bálsamo Labial Con brillo Pero viene siendo Un brillo de labios De toda la puñetera vida Y es que es Súper naranja Pero bueno Voy a probarlo En los labios A ver que pasa El color No me disgusta En absoluto Es bastante Ponible para verano No hace los hilillos Estos que suelen Hacer muchos brillos Lo cual Es bien Así que este Para empezar Pues no es tan Nada mal Luego lo siguiente Que voy a probar Voy a probar El delineador De Essence Y el labial Este de Technique Que el labial Costó Un euro Es en el tono Oui Madame A ver Me los he pintado De culo y contra el viento Porque también Estoy corriendo Pues me está acabando La batería De la cámara Pero este es El delineador Solo Y te sirve Como labial O sea Lady Jenny Tiene razón Te sirven Como labial Directamente Mola un montón Ahora voy a probar El El Labial Tiene más o menos El mismo formato Que los de Wet n Wild Vale En el corte De la barra Y este sería Y este sería Más o menos Más o menos El color De la barra De labios Es la versión De Technique Del Bumpy Tap De Wet n Wild Para que os hagáis Una idea Este es más cremoso Más perfumado Tiene así como Un regustillo A frutas Del bosque No sé No sé Qué pensar Pero también Es verdad Que parcha Un poco más Y el que Sí quiero llevar En los labios Es este Lip gloss De Pink Duck Que bueno Que pone que es un lip gloss Pero yo os diría Que es un pintalabios Metálico Con un poquito De Fórmula de lip gloss Este me resulta Más cómodo Y me gusta más Con el maquillaje Que llevo en los ojos Y para fijar Todo el maquillaje Este spray fijador De W7 O W7 Como se llame Quería haber cogido El matificante Pero era más caro Como habéis visto Antes Así que voy a usar este Ayer lo abrí Huele a alcohol Huele a alcohol Que tira un poco Para atrás Vale Te bañas Pues este es más o menos El resultado De momento Del maquillaje Así que Bueno De momento es esto Intentaré grabar Con el móvil Cómo se va desarrollando El maquillaje A lo largo del día Y luego Cuando venga por la noche Os cuento Cómo está todo Todo Y a ver Qué conclusión sacamos Así que Nos vemos en un rato Bienvenidos A la acogida Baña de mi casa No sé si habrá mucho eco Con el sonido Pero bueno Yo lo voy a intentar Son aproximadamente Las 9 de la noche Me maquillé No recuerdo Qué hora Las 12 Entre las 12 Y la 1 Bueno Son unas cuantas horas Decentes Y deciros Que bueno Las sombras Dan lástima Porque Espero que lo podáis Ver bien Vale Cómo se está Todo aquí Puesto En el pliegue Del ojo Y lo vais a ver Mejor Tengo una rayita Ahí Y otras Las pestañas El resto Ha desaparecido Y el otro ojo Igual Vamos Sospecho Entonces No sé No sé de qué es La volveré a utilizar A ver qué pasa El lip gloss A ver Se va enseguida Vale Al no ser un labial fijo Se va Con mirarlo Ha aguantado bastante decente Hasta la hora de comer No me quejo mucho Es un brillo de labios Y el tono es bonito El lápiz de cejas Pese a no gustarme Aguanta bien O sea Lo que es la El lápiz No me gusta Por la pesadez Que dejan las cejas Pero aguanta bastante bien La base de maquillaje No sé muy bien Qué opinar de ella Porque No sé Esperaba algo más de cobertura Yo Según lo que Leía Pues esperaba un pelín más de cobertura Es bastante natural Oxida raro Como habéis visto Pero No es Mala O sea Realmente no es mala Por 3 euros y medio No es mala Te unifica el tono del rostro Entonces A mí me merece la pena Haberle dado el tiento Porque la voy a gastar Luego con la prebase De esta de alisadora De IDC Aquí Es donde se me hace La mayor cantidad de grasa Normalmente Pero es que Con la prebase Esta Me ha salido grasa Muy rápido Muy rápido En las zonas En las que había echado prebase Súper rápido En la frente Me ha tardado bastante más En aparecer Que es otra zona En la que me sale Los primeros brillos Que es en la zona T El corrector Bueno El corrector La verdad es que ahora tocas La ojera esta de aquí abajo Da asco Da asco Está pegajosa Entonces la fórmula A mí no me gusta Sinceramente Pero claro Como se ha ido cayendo aquí Como sombra En fin Pues da bastante asquete todo El contorno Y el iluminador Destacar el iluminador Los dos Eso si me ha gustado Me parecen bastante decentes Pero lo que es el bronceador Y el polvo compacto Son muy meh Y el colorete Ya habéis visto Que es que no pigmenta Un mojón Así que nada Comentadme Que producto ha sido El que os ha producido Mayor curiosidad Si os ha gustado Si no Si probaríais alguno Si ya habíais probado Alguno de los que he comprado yo Si os ha ido bien Si no Si conocíais las marcas Que he sacado Cuál es vuestra experiencia Con ellas Y nada más Espero que os haya resultado Mínimamente útil Y recordaros Que si os ha gustado Le deis un like Lo compartáis Y si queréis quedaros a ver más Suscribíos a mi canal Y le dais a la campanita Para que os salgan Las notificaciones De nuevos vídeos Porque si no Youtube Eso lo De notificar a la gente Que está suscrita Lo lleva Regular Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Chao Sombra aquí Sombra allá Suscríbete Suscríbete Un espejo de cristal Y dale a like Y dale a like Sombra aquí Suscríbete Sombra allá Y dale a like